Buenos días a todas y a todos. En principio, agradezco las palabras del Vicepresidente, del Subsecretario. En efecto, hemos tenido un verano intenso, en realidad desde noviembre que venimos avanzando en armar una agenda de trabajo que nos permita llegar a la Asamblea de julio con un material consolidado del cual nos sintamos orgullosos, satisfechos y plenos, tal como lo vine comentando en algunas reuniones de dimensión como la de género de la semana pasada. Y en efecto, tenemos una enorme oportunidad entre manos porque tenemos vencido nuestro plan estratégico y por delante nos queda el enorme compromiso de empezar a pensar un nuevo escenario de crecimiento. Y en ese sentido, en el marco de un año electoral donde nuestro producto debiera estar para julio, bien se puede posicionar como una herramienta de gestión, como una herramienta de campaña muy fuerte que nos dé visibilidad a todos. En ese sentido, hay una enorme responsabilidad para todo el equipo, para todas las organizaciones en redoblar el esfuerzo para poder llegar a un producto de la calidad a la cual todos aspiramos. En ese sentido, nos parece que capitalizarla en términos de procesos, mecanismos y también de resultados nos lleva a generar una agenda de trabajo intensa como la que estuvimos circulando. El sesgo de la participación atraviesa, como nunca antes lo habíamos planteado, cada una de las instancias. Vamos a ver ahora el calendario de reuniones, de encuentros, de diferentes tipos de encuentros que hemos definido. En general, el soporte metodológico que fuimos aportando semana a semana durante el verano, intentó ser un insumo para orientar ese proceso de desarrollo metodológico. Por otro lado, también quiero aprovechar que en el marco de esta articulación del COPE con otras áreas de gobierno, por mi particular participación en el marco del desarrollo del código urbanístico que está impulsando la Ciudad de Buenos Aires, también con la participación de algunas organizaciones, por un lado, hemos logrado incorporar en el documento que se está enviando a la legislatura como código urbanístico, este marco regulatorio que de alguna manera define cómo debe crecer la ciudad. En el título 7 de garantías del hábitat, el primer punto tiene que ver con la prohibición de realizar barrios cerrados en la ciudad. El segundo punto es equidad de género e inclusión, y hay un apartado aportado por el grupo de género, en particular impulsado por Marta Alonso, por Cristina de Ciervo y todo el grupo donde aparecen las consideraciones sobre la importancia de las normativas urbanísticas que incorporen la perspectiva de género, que nos parece un avance significativo. Lo hemos venido anunciando en comités ejecutivos anteriores, y ahora está consolidado como documento, como aporte del COPE. Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano fue tomado como el aporte que el COPE hacía a ese marco regulatorio, y con él estamos todos muy contentos. Y en esa misma línea también logramos instalar en la parte de instrumentos urbanísticos, en el último título, un programa de actuación vinculada a la evaluación ambiental estratégica, o sea que formará parte de ese menú una de las largas y extensas iniciativas que el COPE ha impulsado durante muchos años y que finalmente aparece en esta última versión del código como un programa de actuación a desarrollar por el propio Poder Ejecutivo. Asimismo comentar que en este proceso de articulación, 2017 va a ser el año de elaboración del código ambiental. También otra herramienta que define qué hacer y la regla de juego de qué modo hacerla sobre un tema tan sensible que también moviliza al COPE y va a ser impulsado por el Ministerio de Desarrollo Urbano en conjunto con APRA, la agencia ambiental. Y en ese sentido también garantizamos como cierta presencia, cierta articulación para instalar algunos de los temas. Evaluación ambiental estratégica lo hemos venido conversando con la gente de APRA como una herramienta también a consolidar, pero también un montón de otros temas que están dando vuelta alrededor de las discusiones en la dimensión física, en la dimensión social, en la dimensión metropolitana, que atraviesa tantos aspectos. Así que también ahí garantizamos un espacio de articulación para poder instalar alguna de las acciones nuestras. Yendo a cuestiones de agenda, hemos venido trabajando con Yamil y el equipo en una serie de actividades programadas de distinto carácter, reuniones con coordinadores y relatores, reuniones al interior de las dimensiones y reuniones interdimensiones. Muchas de ellas, vamos a repasar ahora la agenda y después vamos a mostrar un avance del producto que hemos ido consolidando desde diciembre con el aporte de las organizaciones que fueron generando en el marco de las dimensiones, con una evaluación prediagnóstica sobre el proceso de implementación de nuestro plan estratégico 2016. ¿Qué se hizo? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué resta hacer? ¿Cuáles son los criterios que debemos considerar a futuro? En vistas a consolidar un documento que nos permita partir de una situación diagnóstica de cara a la elaboración propositiva que comenzamos en breve.